Un buen día, ahora vamos a ver algunos tips y trucos para editar polígonos en ArcGIS Antes de eso es necesario tomar en cuenta que los polígonos deben siempre compartir un borde No debe haber espacios vacíos entre ellos y tampoco superposiciones Vamos a hacer algunos ejemplos usando algunas herramientas Para lo cual, en el primer caso voy a iniciar edición desde la barra Editor Start Editing Y en este polígono simplemente quiero ajustar la forma Para eso vamos a usar la herramienta Reshape Por ejemplo, se encuentra aquí Reshape Feature Tools Si yo quiero eliminar esta parte, sería desde la parte externa del polígono Pongo un punto, coloco un punto y hago un doble clic en la parte externa De esta forma elimino esa parte Pero si yo quiero rellenar esta especie de triángulo Voy desde la parte interna Y un doble clic en la parte interna De esta forma he modificado este polígono Ahora también hay otro caso, por ejemplo, para autocompletar polígonos Yo quiero crear en estos polígonos que los estoy seleccionando Crear otros polígonos, pero sin la necesidad de dibujar sus bordes, sus límites Para lo cual voy desde la barra Editor En Create Features Selecciono la capa, en este caso cuadro Y acá en esta sección donde dice Construction Tools Selecciono Autocomplete Polígon De esta forma simplemente marco un punto y un extremo Continúo Y doy un doble clic para finalizar He creado un nuevo polígono Sin necesidad de digitalizar los bordes de los dos polígonos vecinos Ahora voy a completar el siguiente polígono Igualmente un clic Otro clic Y un doble clic De esta forma he autocompletado polígonos Otra herramienta también muy importante es Cómo poder cortar los polígonos Para eso Desde la barra Editor Con la herramienta Edit Tools Primero selecciono el polígono que voy a cortar Por ejemplo, donde dice Cut Y selecciono La herramienta que dice Cut Polygon Tools Este siempre inicio desde la parte exterior Y voy hacia la parte exterior con un doble clic Se cortarán simplemente los polígonos que están seleccionados Por ejemplo Si voy desde la parte externa En forma vertical hasta el final Solo se cortan los polígonos que estaban seleccionados Muy bien Limpio selección Y vamos a ver otro caso En este caso yo quiero cortar este polígono En base a la forma de una línea Es decir En base a esta forma Deseo hacer el corte Para lo cual Primero debo seleccionar la herramienta Perdón, el polígono Y voy a seleccionar la herramienta Y voy a seleccionar la herramienta Cut Polygon Tools Pongo un clic Desde la parte externa Y ahora voy con la herramienta Trace Me coloco en una parte de la línea Y voy libremente avanzando Una vez que he salido del polígono Paso nuevamente a la herramienta De línea Y hago un doble clic De esta forma He dividido el polígono Si desactivo la capa de la ruta Podemos ver Que he cortado el polígono En base a una línea Limpiamos selección Ahora También sucede Que nosotros queremos Ajustar varios polígonos En base a una línea Para esto vamos a usar Una herramienta de alineación El primer paso es Seleccionar todos los polígonos Participantes Y deselecciono la línea Ahora nos vamos en el editor Editor En More Editing Tools Y Advanced Editing Y aquí Hay una herramienta Que me permite alinear Dice Align to Shape La abrimos Puedo desactivar la capa Y voy a seleccionar Hacer clic donde dice Align to Shape Entonces Acá voy a dibujar O recorrer La línea Por donde deseo ajustar Por ejemplo Sería la línea roja En este caso Y voy recorriendo Un doble clic cuando Termino Y acá tenemos La tolerancia Acá como hay una tolerancia De cero No hay todavía No hay todavía un ajuste Entonces yo voy a aumentar La tolerancia Por ejemplo 10 Puedo ver Que me hace una especie De un buffer Por donde Por donde se vería afectado Podemos ver Podemos ver que los polígonos Se han alineado En base a esta ruta Esto también Nos permite Por ejemplo En este caso Alinear este polígono En base A esta línea Vamos a ajustar La forma del polígono A una línea Hacemos de la misma Hacemos de la misma manera Acá donde dice Aline to shape Abrimos la herramienta Dibujamos Aquí podemos ver que Con 5 metros Todavía no existe Esa distancia Para hacer el ajuste Pero si le doy A unos 50 Ya se me ajusta A esa forma Le damos Alinear Aline Otra herramienta También Que nos puede Ser de mucha utilidad Es Reemplazar una geometría Que quiero decir Con esto Por ejemplo Este polígono El primer polígono No se debería Ubicar En este lugar Sino Donde estoy Pulsando El ratón Pero Yo quiero Mantener los mismos Atributos Es decir La misma información De la tabla De atributos Para lo cual Voy a hacer Un reemplazo De geometría Nos vamos Acá en Create features Selecciono La capa El polígono Y acá Vamos a ver Uno que dice Replace geometry tools Selecciono Esta herramienta Y voy a dibujarlo Por otro lado Doble clic Y el nuevo polígono Que he dibujado Tiene los mismos Atributos Del anterior Simplemente Es reemplazado Su geometría Ahora En algunos casos Por ejemplo Especialmente Cuando estamos Cortando polígonos Suele suceder Que deseamos Unir polígonos Por ejemplo Yo digo Acá este autocomplete Con este Son uno solo Un solo polígono Entonces yo los puedo unir De la siguiente forma Primero Seleccionar los polígonos Nos vamos En la barra Editor Y vamos a seleccionar La opción Merge Acá me pregunta Que información Conservará Por ejemplo Podemos ver Si yo le pongo El cuadro Que actualmente Se muestra En verde No tiene información En la tabla De atributos Entonces me conviene Seleccionar el primero Le pongo Aceptar De esa forma Puedo fusionar Polígonos Simplemente Selecciono Los polígonos Voy a la Barra Editor Selecciono Merge Y aceptar También podemos Nosotros Hacer Hoyos O huecos Al recortar Dentro Del polígono Hago un zoom Selecciono El polígono Si yo quiero Hacer Una Una isla Dentro del polígono Usaría La herramienta Cat Polígono Ya Pero en este caso El inicio Y el final Deben intersectarse Entonces por ejemplo Construyo Si yo nomás le doy Un clic Un doble clic Ahí No me va a crear El hoyo Me va a salir Un mensaje de error Porque se deben Intersectar las líneas Lo debo hacer De la siguiente forma Hago el dibujo Y Logro que se intersecten Las líneas Doble clic Y de esta forma He podido Cortar internamente El polígono Bien Estos pasos sencillos Nos van a ayudar Mucho En la edición De polígonos Para mantener Su geometría Y calidad De información Muchas gracias Por seguirme Y no se olviden De participar En todos los medios Sociales Gracias 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 Gracias.